Música Y bueno señores comenzamos este video Pues con No con ese dibujo Sino con este Yeeey Mi primer dibujo Bueno mis primeros dibujos, mis primeros rayones Que vergas es eso Bueno pues son dibujos Que tengo, bueno ya están blanco Pero si Mis primeros dibujos fueron estas Cochinadas Pero X Continuemos con ese Es de Metro 2033 Creo que se llama el juego Ahí viene compa, ahí viene mi perrito Lo rascaré en lo que hago el video Y bueno pues si Es la M de Metro Y ahí está el soldado, no sé si sea bueno o malo Nada más me gustó el dibujo Ni siquiera Conozco El juego Pero pues si Y ahí la ciudad de fondo Y la estrellita Y ya Bueno Ahí es Una banda Lo voy a poner aquí Es una banda Para los que no sepan Hachawolf X-Wolf Y la hizo Mi cantante favorito Que es Matt Tuck De Super Bullet For My Valentine O más bien Mi banda favorita es Bullet Pero no es mi cantante favorito Ahorita van a ver Cuál es Porque lo tengo ahí dibujado Por ahí Y bueno Esta es una amiga Es famosa Síganla en Twitter Ahí lo voy a dejar abajo Su Twitter Para que la sigan Y pues Lo hice hace mucho Es pura pluma Y pues Apenas estaba aprendiendo A dibujar gente Para que no No me digan Nada Ahí Un lobo Que no terminé Porque me dio flojera Soy un huevón Pero pues Ahí está Un lobo a medias ¿Qué es eso? Bueno Es De Red Un robot allá Es un bot de Germán Un Uno bebé Un ojo Una guitarra Sin este Bueno ahí Pues De un video de Avengers Bad Country Ya está toda doblada Lo pasé Porque Y vean esta pendejada Y bueno Pasé el otro Porque ahorita lo tengo Ya en hoja blanca Pero vean esto Me puse a pasar Lo que venía En la revista Del Ghost Y me valió verga Pinche niño Estúpido que estaba Bueno Un boceto De un locus Que iba a ser Para una animación Que no terminé De hecho subí En proyectos cancelados Todo lo que tenía De la animación Y por si Por si lo quieren ver Pues ahí está En mi canal Busquen Proyectos cancelados Gears of War O algo así Y pues ahí va a estar ¿Qué es eso? Bueno Bueno No sé ¿Qué es eso? Pero Pero pues Se me hizo chido Y lo puse aquí Ahí está El mismo dibujo De hace rato Puella en hoja blanca Super pro Un Pokémon Que encontré Por ahí Y lo dibujé Todo pinche Pokémon Pokémon Oh ya Ya no hay más Adiós Nos vemos No se crean Ahora van Los que van parados O sea Estos dibujos Estaban así Y ahora van los que van así Y bueno señores Continuando esto Pues Vamos a Vamos en primero Vamos a dejar aquí esto Pues Continuamos con los dibujos Es de Darksiders Este ¿Cómo se llama? Guerra El Super Guerra Así montado en su En su pony Y pues Está pro Lo hice para THQ Latinoamérica Como ahí dice Aquí THQ Latinoamérica Y ahí lo subí Y ya Bueno de nuevo Es Andrea Pedrero Voy a dejar su Twitter Es la misma de hace rato Es una actriz Es mi actriz favorita Mexicana Estadounidense Etcétera Porque me gusta Como actúa La verdad Si es super pro Y bueno Ahí tenemos una calavera Que salía en el librito De Guitar Hero Metallica Se me hizo Pues Padre Para dibujar la calavera Y pues ahí está Casi no se ve Pero pues ahí está Cállate Toby Cállate Ay Está tosiendo mi pedito Está tosiendo eh Compa Bueno Continuamos Otra amiga Eh Cuando estaba practicando Dibujar Mujeres Porque yo nunca dibujo mujeres Bueno no lo hacía ahora Ya dibujo más mujeres Porque Pues no sé Eh Así es la vida Y bueno Ella también tiene canal Lo voy a dejar ahí abajo Aquí abajo Para que pasen Canta Super pro Yo soy su fan Y pues Ahí lo dejo Y Y bueno Este es reciente Si se ve la diferencia ¿No? O eso Quiero creer Ahí está Super Oli Saix No ocupa presentación Mi 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 cantante favorito Por él Me hago Joto Me hago maricón Por este wey ¿Por qué? Porque No sé wey Como que tiene Una vibra De buena onda De super compa Y etcétera Y pues sí Él De nuevo Vivian Voy a dejar su canal abajo En la descripción Para que vayan Díganle Que Que pues Que canta bonito De hecho ya la he mandado Spamear Que le cante bonito Pero pues es que Si canta bien La verdad No digan que no Ahí D-Ref Jimmy D-Ref Sullivan Bersh Yo sé No 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 alcancé a dibujar O más bien Me dio huevo a terminar La ¿Cómo se llama? La esposa Pero pues Ahí está D-Ref Lo extrañamos Mucho La verdad Yo me agüité cuando Pues cuando Se murió ¿Verdad? Pero pues No hay de otra La vida sigue Sub cero Ahí en clase Aburrido Sub cero No hay de otra Super pro Sinister Gates Güey Pero con su guitarra Invisible Porque no la terminé Medio Medio flojera Y pues Así lo dejé Pero ahí está Sinister Gates Ese no sé quién sea La verdad Lo dibujé Porque tenía hueva Y me puse a dibujar Un güey X Y salió ese Pinche hipster Dibujante Paporro Homosexual Jack Sparrow Una caricatura Johnny Depp Ron Damone O Don Ramón Ahí se manchó Ya Don Ramón En caricatura Michael Jackson En caricatura Aunque no lo crean Y aunque se burlen Michael Jackson Es el pinche rey Del puto mundo Me gusta como cantar Y pues Soy fan Desde chico Slash Slash El maricón Porque ya no es Ya no es pro Antes lo era Ya no Pinche Slash Y bueno Doctor House Doctor Macetas Bueno Eso es No sé Güey Me puse a dibujar Cosas al azar Y salió esta cosa Vean güey La cantidad de dibujos Que hueva me doy Pero pues Cuando te aburres En clase Cualquier cosa Es bueno Otro más De Genie Una caricatura Caricatura Perdón Y Obviamente El Dead Back Super Pro Gohan En Saiyajin 4 No sé Es de una película Pero ya no me acuerdo Otros bocetos De lo de Gears De la animación Tabini 1 Voy a dejar su canal Allá abajo ¿Por qué? Porque soy su fan Dibuja mejor que yo Obviamente Vayan en serio Su canal si es de dibujo Y canta aparte Super Pro Se los voy a dejar abajo En serio Vayan Y este es pues Su avatar Pero en mi versión Que nunca subí Pero pues ahí Se lo paso el video Y para que la vea Y pues sí Yo Yo Me baso en este güey Porque Tabini Es una verga Es un dios del dibujo Y pues Pásenle a su canal Porfa Otra vez a Gohan Saikor De Dragon Ball F A Obama El Hombre de Hierro Super Iron Man Otra vez Iron Man Broly Mal hecho De primaria Pero con mi pedo Otra vez El Hombre de Hierro O el Hombre de Acero Güey Ya ni me acuerdo Wolverine Este lo ves Logan Como le llamen Pero con una armadura Más rara O más bien Traje Goku Super Goku Nunca debe de faltar Logan de nuevo Trunks Saiyajin 4 God No mames Saiyajin 4 Trunks del futuro Con barbilla Era un personaje Que hizo PGB Es un Alguien que hacía Cosas de Dragon Ball Hace un chingo O 5 o 6 años En Youtube Hay que Calcúlenle Bueno un Spartan De Halo Wars Spider Man Nunca puede faltar Mi superhéroe Favorito Super pro Este es de un video De Avenger Que se llama A Little Piece of Heaven O Haven Güey Como se pronuncia Es Haven Porque Haven Es Haven Bueno X Un pequeño pedazo De cielo Ahí está A Little Piece of Heaven Y pues ahí están Los que están en el video Y Matt Shadows Los Simpsons Si no jugaron ese juego Es un Es la carátula De un juego Que se llama Hit and Run Es como GTA Pero en los Simpsons Y está Bien chingón La verdad se los recomiendo Y en especial A los nuevos Que apenas van empezando A todo eso Y mi salón de clase En pues dibujado Y oh Eso es todo Eso son Todos los dibujos Señores Espero les hayan gustado Y pues Despedir A los dibujos En mi canal De una bonita manera Yo creo ¿No? Así que Coméntenme Los que más les gustaron Si es que les gustaron Si no pues Ni modo No comenten nada Y también Coméntenme Ah no Ya les dije ¿No? Coméntenme El que más les gustó Y pues Ahí en Facebook Y Twitter Me pueden pasar Sus dibujos Y pues sería bueno Yo se los paso A la gente Si son Así pues Super pro Los voy rolando Para que Pues para Compartir entre todos Nuestros dibujos Igual Ahí está Mi Deviantart Ahí está El grupo de Alcapón También ahí pueden subir Sus dibujos Para que todo El mundo lo vea Y pues en lo personal Mi dibujo De todos De todos De todos los que tengo Aquí Mi favorito Ha sido este Ese Pues obviamente Oliver Sikes Estoy traumado Wee Déjenme Pero pues Yo creo que Está bien hecho No es el menos Verguiado Pero X Espero les haya gustado Señores Nuevo video Y nos vemos En la siguiente Te ¡Gracias!